Las autoridades descartaron que taxi incinerado la noche de este domingo en la vía Aljabo haya sido responsabilidad del ELN. En atención al caso que se presentó anoche en vía rural de Valledupar, Aljabo, la incineración de un vehículo, queremos informar de que se está desarrollando la investigación correspondiente, dado que en este sector no tenemos incidencia de grupos armados, estamos haciendo los correspondientes cotejos a fin de determinar los hechos que rodearon este evento en las proximidades de nuestra capital.